¡Ja! Yo se verían Se mirando atrás la ventana La lluvia llora de amor Pero mi cuerpo casi vacía Como mi vida no ella será Traicionera te adoré Traicionera para mí Si tu labio que te sepa y me grita, ¿qué me dejara? Transionera que adoré, transionera para qué Si tu labio que te sepa y me grita, ¿qué me dejara? Mis ojos desayorando, quiere quedarte por compasión Pero tu mundo ya se ha marcado, entre la copa me hundiré Transionera que adoré, transionera para qué Si tu labio que te sepa y me grita, ¿qué me dejara? Transionera que adoré, transionera para qué Si tu labio que te sepa y me grita, ¿qué me dejara? No lo hagas, Enrique, no lo hagas No, eso Bienvenida, chicas Buenas, Edwin Eugenio Fabiano Domínguez Romero Cati Mira mis ojos están llorando, quiere quedarte por compasión Pero tu ronco ya se ha marcado, entre la copa me hundiré Transionera que adoré, transionera para qué Si tu labio que te sepa y me grita, ¿qué me dejara? Transionera que adoré, transionera para qué Si tu labio que te sepa y me grita, ¿qué me dejara? Transionera que adoré, transionera para qué Si tu labio que te sepa y me grita, ¿qué me dejara? Adiós 15 Transionera que adoré, transionera para qué Si tu labio que te sepa y me grita, ¿qué me dejara? Transionera que adoré, transionera para qué Transionera que adoré, transionera para qué